Después de casi un mes de anormalidad laboral y académica en la Universidad Tecnológica del Chocó, una comisión del Ministerio de Educación llegó a Quibdó para iniciar con los diálogos entre los estudiantes que sostienen la Asamblea Triestamentaria y la Administración de la Diego Luis Córdoba. Informarle a la comunidad que las expectativas siempre son grandes, están altas y es que con la compañía del Ministerio lleguemos a los posibles acuerdos que dignifiquen la educación aquí en nuestra Universidad Tecnológica del Chocó. Mejoramiento en el mobiliario y en las herramientas que se utilizan en los salones de clases son algunas de las peticiones que hacen los líderes estudiantiles. Las sillas por ejemplo no están en buen estado, hay unas sillas que estaban malas sino que hace días las sacaron para que nosotros no tuviéramos como decir las sillas están malas. Lo que nosotros estamos pidiendo es que todo se cumpla a cabalidad, todas las peticiones que tenemos es para todos los estudiantes y lo que nosotros pedimos es que realmente se cumplan las cosas, por lo menos nosotros las pantallas necesitamos que funcionen en su totalidad, no unas sí y otras no, porque la verdad es muy indignante que nosotros vengamos a clase y que en un salón haya una pantalla y cuando la vamos a utilizar esté mala. En el tema también de los ventiladores, es que ellos dicen que están los ventiladores, pero ¿por qué no los han instalado? Ellos dicen que por la asamblea, nosotros les damos el permiso para que vengan y instalen los ventiladores. Lo que dicen es que se los roban, que no se quema, que esto, que lo otro. Entonces nosotros estamos siendo conscientes de lo que está pasando, pero le estamos dando permiso para que restauren la inmobiliaria que hay en la universidad. Los ventiladores que están en los salones no son ventiladores adecuados para estar en un salón, porque muchas veces son tres ventiladores que ponen por salón, hasta a veces si el salón es muy grande, cuatro, y prenda usted esos cuatro ventiladores, no los dejan escuchar al profesor. Hay varias veces toca aguantar el calor para poder escuchar la clase. Y el hecho no es que se compren los ventiladores, sino que hay que saber comprar qué ventiladores poner en los salones para nosotros poder recibir clases. Otra situación que los aqueja son las obras inconclusas al interior del plantel de educación superior. Bueno, se supone que este debería ser el auditorio menor, iba a quedar la sala cuna y el gimnasio. Era una obra que tenía que entregarse en el año 2023, a finales de noviembre y el mes de diciembre. Pues ya saben que estamos en octubre de 2024 y esta obra no se ha entregado. Según el segundo contrato que sale a la luz, este ya era un contrato de dotación, en el cual están dando 1.931.973.904 pesos para dar la dotación de mangueras hexagonal, de discos olímpicos, de todo tipo de insumos para el gimnasio. Esto es solo para el gimnasio esa dotación. Pero lo que vamos a observar es que solamente está como que la estructura física sin terminar, porque está a paso lento. Y en esta semana, desde la segunda semana del mes de octubre, es que ellos empezaron a instalarle todo lo que es las vitrinas y demás. Pero no sabemos a ciencia cierta si al fin va a quedar el auditorio menor, si al fin va a quedar el gimnasio, si al fin va a quedar la sala cuna, porque acá en la universidad nunca instalan las maquetas de los proyectos que están realizados. Simplemente empiezan a construir y los estudiantes no sabemos qué están haciendo en esos espacios. Las denuncias también giran a la falta de los pagos alrededor de mil docentes de cátedra, a los que según ellos les adeudan pagos de dos semestres, a los más de 200 ocasionales los meses de agosto, septiembre y lo que va de octubre, con los que sí estarían al día, según la administración, sería con los de planta, casi los 270 educadores. Pero más allá de la falta de los pagos, es la calidad de la enseñanza que imparten en los estudiantes. Hay muchos docentes que no están cualificados para estar en el cargo, y cuando nos acercamos a las diferentes decanaturas a preguntar cuál ha sido el proceso para contratar a esos docentes, lo que nos dicen es que ellos no son los que contratan, que lo que les envía ellos los aceptan. O sea, cualquier tipo de docente nos están mandando a que nos den clase, dándole una formación pésima, porque como docente normalista que soy, y estudiante de trabajo social del séptimo semestre, o sea, uno dice, Dios mío, este docente, ¿quién lo metió aquí? ¿Cómo llegó acá? Entonces son esas pequeñas cosas que también hacen que nosotros los estudiantes estemos aquí en pies de luchas. Bueno, estamos ya casi que cumplimos un mes de lucha, en el cual hemos exigido que se cumplan unas condiciones mínimas, básicas e insatisfechas por la administración, que lo hemos erradicado a través de un pliego de peticiones, el cual esperamos que a través de esta reunión y con los verdaderos ganantes se llegue a un feliz término. Desde la Defensoría del Pueblo rechazaron la situación de violencia que se vive en la Universidad del Chocó a semanas de que se produzca el cambio de rectoría. El conflicto en el Centro de Educación Superior ha redundado en agresiones físicas e intimidaciones, por eso continúa como mediadora en escenarios de diálogo para que se reanuden las actividades académicas y administrativas.